Me acabe el doctor apuntándome con una pistola que tengo 5 minutos para irme a la casa. Y mira, más encima me trae a todos machucados aquí, que no sé qué, se supone que me quieres pegar un balazo. ¡Muestra la pistola! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Aquí está! ¡Mira! ¡Está con la foto! ¡Está con la foto! ¡Mira! ¡Mava encima! ¡Mava encima! ¡Mava encima! ¡Mava encima! ¡Mava encima! ¡Mava encima! ¡Maria! ¡Maria! ¡Mava encima! ¡Maria! 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 Hasta ayer estaban acá. Por daño a la pistola en falta, me hicimos llamar. Hasta ayer estaban acá. ¿Oye eso? Se basa. Pero los papos y yo. Pero los papos. Pero por favor. Más encima de este bolino. Ya, pero le vayas al tiro. Te va a ir a mi casa. La pistola por daño es falsa. Pero pega el palazo. ¿Cómo que no? No puede ir. ¿Pero cómo que no? No, porque tenés que dar más pesos. ¿Quién más pesos si ya hace los días se unen a atrás y que te metís vos? ¡Qué gente mierda! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hemos googleado? ¿Qué es lo que hemos visto? ¿Qué es lo que hemos visto?